Este día en horas de la mañana, el cuerpo de bomberos de Usulutane fue alertado de un incendio en un vehículo. Este hecho sucedió en las inmediaciones del Parque Raúl Francisco Munguía, en el que al parecer fue ocasionado por una falla eléctrica. Efectivamente se nos informó de que se estaba dando un incendio en un vehículo aquí frente al Parque Raúl Francisco Munguía. Entonces rápidamente nos desplazamos al lugar y encontramos un vehículo, un Nissan Sentra, año 2018, en el cual se transportaban cuatro personas. Afortunadamente lograron salir. Según las indagaciones que hemos hecho para intentar ver qué es la causa, la señora manifiesta que le encendió un piloto de la batería. Así que nosotros aproximamos de que pudo haber un cortocircuito en lo que es la batería. Y en la parte plástica dio pauta que se pudiera provocar rápidamente. Entonces llegamos acá y lo apagamos rápidamente, sufriendo daños en la que es la parte del motor. Toda la parte frontal está quemada, incluido parte del parabrisa y el capó del vehículo. La propietaria del vehículo manifiesta que fueron pocos los minutos que se les permitió para poder evacuar y pedir auxilio. Afortunadamente pudieron salir ilesas cuando encendió el piloto y empezó a salir la humareda negra. El señor manifiesta que le dio tiempo para poder evacuar. En este caso el incendio para nosotros es bastante fácil porque es proporciones pequeñas, porque la estructura del carro es más pequeña. Entonces nos llevó quizás unos diez minutos en poderlos evocar. Efectivamente nuestra investigación empuja eso, hemos encontrado evidencia de unos bornes un tanto dificultosos. Y también la propietaria manifiesta que se le enseñó una luz, un piloto de lo que era la batería. Autoridades hacen el llamado a la población a que revisen los automóviles antes de salir de casa. Y mantener al día los cuidos de los mismos, ya sean internos o externos. Con imágenes de Estefany Castillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.